Aquí estoy de vuelta y ahora voy a contestar una pregunta que nos llega precisamente de un amigo televidente y la pregunta es la siguiente. ¿Son todas las instalaciones de sistemas solares iguales? Y la respuesta es que no. Varían las instalaciones grandemente dependiendo de la calidad de los materiales que se utilicen y el expertise o el conocimiento que tengan los instaladores. Los amigos de Pura Energía pueden configurar sistemas utilizando materiales de muy alta calidad, pero sobre todo lo mejor que tienen es su profesionalismo, los técnicos adiestrados, capaces de hacer las mejores instalaciones y optimizar el sistema para que usted le saque el máximo. Para más información, llame a los amigos de Pura Energía.